Tuve una reunión muy importante con el presidente del tribunal y con el fiscal general para hacer esto. Entonces, cada región va a tener sus juzgados tradicionales, civiles y penales, su juzgado de oralidad mixta, que es penal y familiar. Va a haber registros públicos de la propiedad, registros de catastro, ¿verdad? También, catastro. Y bueno, tendrá que haber notarías, notarías en los lugares donde se está yendo a regionalizar las cosas. Eso es lo que yo dije. Y sí, por tanto, habrá una convocatoria ya para la asignación de notarios que se resuelve por concurso, ¿sí? Por concurso.